¡Ey! 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 Oiga, les cuento que hablando por teléfono con una amiguita con la que tuve, cuento así. ¿Ves? Tuvimos cuento ahí, yo hablé con ella y le dije, mira, ya es momento que superes esto, ya supéralo. Yo ya tengo esposa, ya tienes que dejar todo en el pasado. También tienes tu vida, ya déjémoslo todo aparte. Dijo, oigan, a este, si usted es el que me está llamando. Yo le dije, sí, ¿pero para qué me contesta? Me dijo, venga, aprovechando que usted me llamó, quiero contarle algo. Yo le dije, cuéntame, cuéntame. Me dijo, no, tomémonos un café. Bueno, nos fuimos a tomar un café, un cappuccino, la invité yo, una cafetería superfina. Mire, vecina, 17 mil pesos un cappuccino. Uy, yo con 20 mil pesitos en el bolsillo. Pasé los 20 mil y yo como iba con ella, pues yo necesitaba chicanear. Yo le dije, guarda el cambio, buen hombre. Y por dentro yo decía, uy, pero que no va a pedir almohabana porque me descuadra, uy, no. Pero no venimos a hablar del pasado. Me dijo ella, quiero contarte algo. Yo le dije, cuéntame. Dijo, te cuento que me voy a casar. Mire, yo. Ella me dijo, ay, ¿qué pasó? Todavía te importo. Y yo, no, es que nunca había pagado 17 mil por un cappuccino. Me ayudé. Ahora le miré a los ojos y le dije, venga. No se case. Vuelese conmigo. Vuelese, volémonos. Tengamos una vida juntos. Y aquí quiero parar la rutina para que ustedes me ayuden. Venga usted, venga. Ustedes van a ser parte de la historia. Ojo, yo le dije a ella que quería que se volara conmigo. Este control remoto es para que usted seleccione entre las dos opciones que hay. Si quiere que se vuele conmigo, que me acepte la invitación. O si quiere que me rechace la invitación. ¿Qué quiere usted? ¿Que ella se vuele conmigo o que no se vuele? Que sí. ¿Qué quiere? ¿Que se vuele? ¿Que se vuele conmigo? Ay, ay. Jornales Castaño es mocero, ¿no? ¡Ah! A ver. ¿Qué quiere usted? No le haga caso a ellos. No le haga caso a ellos. Escoja el que quiera. Aceptar invitación. Aceptar invitación. Gracias. Un aplauso para él. Ya, ya, ya. Tome, 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 tome. Lleves el control, ahorita selecciono otra vez. Que acepten mi invitación. Entonces yo le dije, bueno, vuélese conmigo. Ella me dijo, listo, volémonos. De una vez. ¿Pero dónde vamos a vivir? ¿En su casa o en la mía? Yo le dije, no, toca en su casa. Porque en la mía mi señora nos aguanta. Entonces salimos de ahí de la cafetería. Empezamos a chupar trompa. Empezamos a besarnos allá afuera. Cuando de repente dijeron, ¡Dayana! Pegaron un grito. Ahora le pregunto a usted, ¿quién quiere que aparezca? ¿El jefe de ella o que aparezca el novio de ella? ¿Ustedes qué quieren? ¿Jefe o novio? ¡Novio! ¿Que aparezca el novio o que aparezca el jefe? ¡Novio! ¿Qué quiere? Usted escoja lo que usted quiera. ¿Que aparezca el novio o que aparezca el jefe? ¿El novio? Papi, ¿yo qué le he hecho? Bueno, apareció el novio. ¡Dayana! Y yo, ¡ay, madre! Nos pillaron. ¡Venga, ¿quién es ese man? Y ella, ¡ay, él es! ¡Él es mi mejor amigo! Y yo llegué y me dijo, ¡mucho gusto! ¡Giovanni! Y ella dijo, ¡pero es gay! ¡Giovanni, pero me puedes decir Jovis! ¡Giovanni! ¡Giovanni! Y dijo, ¿y quién es este, man? Y ella dijo, ¡no, este! ¡Él es un primo! ¡Un primo! Y yo, ¿qué le con era el amigo? Dije yo, por dentro de mí. Dijo, oye, hijo, el novio. Dijo, ¿cómo así? ¿Un primo? Y primo, primo, ¿usted es hijo de quién? Yo, pues, del tío de ella, pues, ¿de qué más? ¡Ay, sí! Yo a usted lo he visto en sábado, ¡felices! Dijo, ¡y, mano! Usted subió un video muy bueno, hijo de madre. ¡Ay, sí! Lo invito a mi matrimonio, me dijo. Yo le dije, sí, claro, yo voy. Dijo, ¿va a ir a mi matrimonio? Yo, ¡claro! Pero por dentro yo decía, no va a ir ella, que es la novia. Total, ahí le me despedí de ella. Le dije, ¡chao! Nos vemos. Ella me dijo, te espero en mi apartamento. Nos vemos allá. ¡Uy! ¡Aquí fue, hijo de madre! Y me fui para allá. El otro día en el apartamento llegué. Estaba todo apagadito. Me senté en el sofá. Ella me dijo, hoy te va a cambiar la vida. Y me susurró al oído. Uy, eso apenas me hizo. Dijo, voy a ponerme cómoda. Y yo cogí tin, tin, me quité los zapatos. Y yo dije, ¿a qué fue? Apagó la luz, vecina. Prendí un video, vi. Puso un video y dijo, quiero contarte cómo esta malteada delgazante cambió mi vida. Y yo, ¿qué? Amigos, soy Giovanni. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!